Se aprobó por Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía la nueva carrera de posgrado, doctorado en Ciencia y Tecnología. Durante esta etapa, los docentes a cargo estarán realizando las gestiones ante la UNCE, solicitando aprobación a Consejo Superior y la CONEAU. El posgrado estará bajo la coordinación de la doctora Mónica Nazareno, investigadora de la facultad. Este doctorado se organiza con un trabajo de red interna, en conjunto con las Facultades de Ciencias Médicas y Exactas, la que permitirá a los docentes y egresados acceder a estudios superiores sin tener que trasladarse a otras provincias. El doctorado tendrá orientaciones en Biotecnología, Física e Ingeniería. Convenio entre la Facultad de Humanidades y el Comisionado de Árraga. Ambas entidades firmaron un convenio de cooperación y asistencia recíproca que establece la implementación de la carrera Tecnicatura en Administración y Contabilidad en esa localidad. Asimismo, tendrán lugar acciones coordinadas para organizar actividades de interés común. Con la firma de este convenio, la facultad dará inicio a clases a partir de hoy, 24 de marzo. La carrera ya posee 150 alumnos inscriptos. La Secretaría de Extensión, en conjunto con otras organizaciones, llevó a cabo una jornada educativa y artística por el Día Internacional de la Felicidad. Las actividades se desarrollaron este lunes en el Hall y la Sala Anexa del Paraninfo Universitario. Asistieron alumnos, docentes, no docentes y público en general. En la jornada se ofrecieron clases de kundalini, yoga, tai chi, danzas circulares, juegos teatrales, zumba y charlas sobre el método IRECA y neurociencias. Al cierre, bandas locales ofrecieron su show de música latina y rock nacional. La Orquesta de la UNCE prepara una nutrida agenda para el 2017. Los conciertos se realizarán en distintos escenarios de la ciudad y además se ofrecerán conciertos especiales en los barrios y localidades del interior. La primera presentación del ciclo 2017 será con la orquesta completa y se realizará el 8 de abril en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat en la localidad de Breaposo. Se llevó a cabo el acto por la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Este jueves 23, la comunidad universitaria se adhirió a la fecha conmemorativa mediante un oficial realizado en sede central. Luego del izamiento de la bandera, la ingeniera Rocío Carreras, egresada de forestales e integrante de la agrupación Hijos, ofreció un discurso sobre la fecha. La docente e investigadora licenciada Gladys Lois hizo una referencia sobre la muestra Pozo Vargas instalada en el patio y la participación de la universidad en la Red Universitaria de Derechos Humanos. El acto contó con el cierre del artista Estefanía Herrera. La UNCE recibió a nuevos alumnos. Cientos de ingresantes dieron comienzo a su vida universitaria en el acto que se realizó este jueves en la sede central de la universidad. La rectora Natividad Nassif resaltó el valor que tiene para la institución el ingreso de los jóvenes a las carreras de la UNCE. Las autoridades de las facultades, docentes, no docentes y alumnos de otros cursos acompañaron el inicio del año académico. En el acto se desarrollaron charlas con los nuevos alumnos con proyección de videos especialmente preparados y la presentación artística de Doña Yalu, la caranchada y la bracita de Michala. ¡Suscríbete al canal!